El senador de la República, Gerardo Montenegro Ibarra, sigue demostrando con hechos su interés por las causas ciudadanas. En lo que se refiere a la salud, entregó un número considerable de aparatos auditivos a niños que viven en familias humildes. Esto gracias al respaldo de la prestigiada empresa BlutonMobil, que durante el pasado mes de abril realizó una jornada de detección de problemas auditivos. Gerardo Montenegro expresó durante su mensaje la satisfacción de haber gestionado los recursos para las familias beneficiadas en este programa, familias en donde la situación económica es especialmente difícil. Nosotros nos sentimos orgullosos, sobre todo porque se ha hecho posible gracias a este equipo hacerse entrega a algunas familias, a niñas, a niños, de estos aparatos auditivos que no la van a ayudar y van a generar cambios en su vida. Nosotros nos sentimos muy, muy contentos de poder realizar algunas gestiones para encontrar este tipo de apoyos, para encontrar este tipo de equipos y yo espero que este trabajo nos anime a seguir haciendo más. Para Gloria Ábrego Escobedo, ama de casa de la colonia Nueva Presión en Tepic, esto es una gran ayuda. Muy agradecida con el señor senador, muy agradecida porque ya le donaron un aparato a mi hijo que le hacía mucha falta y pues no tengo palabras para agradecerle el apoyo que nos ha dado, que es muy grande porque pues no tenemos el dinero para comprarlo. Así, con respuestas claras a las necesidades de los ciudadanos en temas tan importantes como es la salud, Gerardo Montenegro y Tuzumas, el movimiento social con presencia en todo Nayarit, demuestran que la suma de voluntades es fundamental para poder brindar este tipo de apoyos.